¡Hola a todos otra vez! Para el vídeo de hoy vuelvo a traer otro vídeo sobre mangas pero esta vez he decidido hacerlo sobre mangas de autores españoles lo que podríamos llamar mangañón, no sé, ¿es posible? En el vídeo de hoy os voy a presentar 5, sí, 5 obras que tenemos entre Noé y yo que hemos comprado y os voy a ir presentando uno a uno y hablando un poquito acerca de la obra y a ver qué os parece. El primer tomo del que os voy a hablar es este que veis aquí se titula A través del Kangshin, uy se me sale esto y es de la autora, bueno son un dúo, creo que son un chico y una chica y se llaman Esquizo Krillian Studio mejor lo leo porque a lo mejor me invento el nombre los dos protagonistas de esta obra son estos dos que veis aquí la chica se llama Yuki y él se llama Koba ella es un gato y él es un perro y son hermanos estos dos personajes viven en una ciudad que básicamente todo lo que tienen alrededor es desierto y las clases sociales son bastante importantes en el sentido de que son humanos y a la vez hay perros y gatos y digamos que los perros y los gatos están algo peor considerados que los humanos pero en la historia hablan acerca del Kangshin que no os voy a decir lo que es, si queréis saberlo tenéis que leerlo y que en el momento, digamos, en este momento que te presentan de la historia se han juntado como las tres claves, digamos, las tres claves que son necesarias para ir hacia el Kangshin y los protagonistas de esta historia van a estar involucrados en el hecho de cómo o la manera de encontrar ese sitio que llaman Kangshin sé que con lo que os he contado no os aclaro mucho pero es un poquito difícil de explicar si no lees la historia te pierdes bastante no es que sea muy difícil de entender pero que es más difícil de explicar ya os digo, es preferible que la leáis esta serie son tres tomos que los tengo aquí son tres tomos o sea, ya está acabada, son estos tres tomos que veis aquí el tomo uno el tomo dos y el tomo tres y está muy bien y es muy entretenida sí que el tomo tres me resultó como demasiado rápido es todo escenario, que no quito que el dibujo esté súper chulo y las ilustraciones son preciosas pero como que es más escenarios y que letra entonces como que me pasó muy rápido el tomo tres pero es una lectura muy amena y realmente deberíais darle una oportunidad la siguiente obra de la que os voy a hablar es un tomo único al contrario que la de a través del Kangshin, esta es un tomo único y esta es de Noe, esta no es mía, es de Noe y se trata del tomo de Himawari que es de la autora Belén Ortega sí, lo he dicho bien en este tomo nos presentan la historia de Himawari esta que tenéis aquí y su hermano Sunya creo que se pronuncia cuyos padres fueron asesinados cuando ellos eran muy pequeños además los asesinos de los padres robaron cierta katana entonces la historia que os van a contar aquí en este tomo es sobre la venganza que buscan estos dos personajes por la muerte de sus padres y además encontrar el ladrón y la espada que les fue robada además la historia está ambientada en la época Edo o sea cuando había samuráis y la verdad es que está muy bien recreada y el dibujo está muy chulo yo os he dicho es un tomo único y me da mucha rabia porque la historia yo creo que da para bastante más y como que te quedas a espinita de que no va a haber una continuación pero aunque sea eso es un tomo único pero realmente está súper súper recomendado o sea me encantó me sorprendió además la siguiente serie de la que os voy a hablar es también una serie de tres tomos al igual que atrás del Kanshin y esta es mía bueno no lo he dicho antes pero atrás del Kanshin es mía la Himawari es de Noe esta que os voy a decir ahora también es mía y se titula Letera y es de Estudio Kousel la protagonista de esta historia es esta chica que veis aquí y se llama Garnet Run o Rune o como queráis pronunciarlo y ella es una bruja maga hechicera como queráis llamarla digamos que sus acciones no son muy buenas hace lo que le apetece y básicamente quien lo hace para que quien salga ganando es ella y se encuentra con un hechicero y le lanza una maldición cuya maldición es de que cada vez que utiliza la magia le hará marcas como esta no sé si la veréis aquí en el cuerpo hasta que digamos la propia tinta de ese tipo de tatuajes la mate entonces básicamente la historia de esta serie es de que ella quiere encontrar a ese hechicero para que le quite esa maldición y pueda volver a hacer lo que le apetezca esta serie como ya os he dicho también es de tres tomos que también la tengo completa o sea primero segundo y tercero o sea estos tres tomos componen la obra que ya os digo que está bastante bien o sea a mi me gustó bastante además me recordaba mucho cuando yo jugaba el Ragnarok Online el personaje de la hechicera que creo que también había leído que se habían basado un poco en ese tipo de juegos el dibujo es super chulo sobre todo me encanta mucho como dibujan el pelo digamos como se centran mucha atención parece que como en darle esa vida y movimiento al pelo está como super bien detallado una cosa mala que voy a decir de esta serie es que me pareció muy rápido o sea en el sentido de tuve que leerme dos veces cada tomo como para profundizar la historia un poco mejor porque es como la primera vez lo leía y es de no o sea me falta algo por aquí en medio seguro que me he perdido algo voy a volver a leérmelo entonces como que captaba cosas que la primera vez no había no me había fijado o no había entendido el final en mi opinión fue un poco brusco en el sentido de que de repente acabó y ya pero estuvo bastante bien es una historia de aventura así que la verdad es bastante entretenida la siguiente obra que voy a hablar y que también es mía es otra serie de tres tomos que creo que ya he nombrado en algún otro vídeo creo a lo mejor en algún mangata y se trata de la serie de Bakemono que es de Shandu Studio y creo que fue el primer mangañol que compré sí sí creo que este fue el primero que compré después fue Lettera y después a través del CanSing la protagonista de esta serie es esta chica que veis aquí que se llama Mayu y es huérfana pero a la edad de 17 años la adoptan pasa a vivir con su nueva familia que son este chico que veis aquí que se llama Mafuyu que es de la misma edad que ella y el padre de este chico que se llama Edain pero tienen la peculiaridad de que en el mundo en el que viven digamos existen unos series que se llaman Bakemonos podríamos decir que son como demonios pero tampoco viene a ser eso y básicamente el padre adoptivo de Mayu es un cazador de Bakemonos entonces básicamente la historia de ella ahora será entrenar para convertirse también en una cazadora de Bakemonos pero hay algo más acerca de ella que no sabréis a no ser que leáis el cómic es una historia muy interesante la verdad es que lo cogí por el tipo de historia que es así como más misteriosa el estilo de dibujo además de estas autoras me gusta muchísimo y la verdad la historia a pesar de que son tres tomos no se me hizo para nada pesada ni tampoco corta o sea digamos que tiene el número perfecto de tomos para llevar la historia la verdad es que está muy bien llevada y como os he dicho son tres tomos que tengo aquí el primero el segundo y el tercero la historia a medida que avanzan los tomos mejora por momentos ya os lo digo o sea está súper súper entretenida me gusta muchísimo pero recomendadísimo y por último pero no menos importante os voy a hablar de la última adquisición que tuvo Noe entre estos mangañoles y es otra obra de las mismas que va que mono o sea sean nuevo estudio y se trata de chambring la portada es súper llamativa y es súper bonita la verdad es que me encanta o sea ya os lo he dicho el estilo dibujo de estas chicas es que me encanta es súper bonito y básicamente lo que va esta serie es de la protagonista que veis aquí bueno ves que son dos iguales vale ahora os explico la protagonista de esta serie es esta chica de aquí que se llama Zoe y ella vive con su madre en una granja ella vive en el campo básicamente y un buen día sin quererlo ni beberlo una carroza choca contra su casa creo que era la casa contra su casa del cual aparece este segundo personaje que veis aquí y se llama Maddie y básicamente de lo que va es que Maddie resulta ser la hija de los reyes del reino o sea es la princesa pero está harta de ir al instituto y quiere viajar por ahí y hacer lo que le dé la gana y su vida entonces al encontrarse con Zoe ve la oportunidad de poder escaparse y mejor que nunca porque por encima es igual que ella entonces la angatusa para que se haga pasar por ella y mientras Maddie está de viaje viviendo la vida Zoe la sustituirá en el instituto básicamente se trata de una versión del príncipe y el mendigo pero llevada al manga y con unos personajes muy peculiares la verdad es que esta obra te hace reír muchísimo o sea yo no esperaba que me gustara tanto esta serie sinceramente me esperaba que fuera algo estilo corazón de melón porque lo anunciaron más como los mangas que sacaron para corazón de melón que si no lo sabéis estas chicas son las mismas que ilustraron los mangas basados en ese juego entonces quisieron sacar esta serie pero ya de ellas propia y lo anunciaron como que iba a ser algo parecido a ese tipo de mangas pero para mi sorpresa el primer tomo no tiene nada que ver con eso si no sabéis un poco la temática del juego de corazón de melón es un juego otome digamos eres tú la protagonista y tienes diferentes chicos o chicas o lo que sea no sé en este caso corazón de melón son principalmente chicos y harías diferentes rutas según las opciones que tú eliges y acabarías con alguno de los chicos el manga de corazón de melón viene a ser igual pero para trasladar ese formato de juego o decisiones al manga añadían como también diferentes opciones quieres elegir esta opción entonces vete a tal página o sea me parece muy curioso y la verdad es que está muy bien pero eso me sorprendió que al anunciarlo de esa manera el tomo 1 no tuviera nada que ver con con esa estructura digamos pero sí que lo hicieron en el tomo 2 que también es preciosa la portada es como súper bonita o sea ya os digo me encantan las portadas y los dibujos que están preciosos las ilustraciones me encantan pero como digo sí lo sí trasladaron esa estructura al tomo 2 pero no sé cómo será en corazón de melón porque no lo he leído pero en este tomo yo os digo que está muy bien llevado o sea no te hace perder el hilo para nada de la historia meten 2 o 3 momentos en los que tienes que elegir una opción pero que ya os digo que para nada te distrae y puedes seguir súper bien lo que te cuenta el cómic la verdad es que esta ya os digo que súper recomendada o sea el resto de obras os las recomiendo pero por supuesto pero es que esta la verdad me ha gustado muchísimo y el problema es que aún está en publicación y pues habrá que esperarse hasta que salga el tercero que a lo mejor con suerte puede que salga a finales de este año a lo mejor para el salón de melón manga de barcelona no lo sé pero ojalá porque la verdad quedó muy interesante súper eso súper recomendadísima y las otras también y eso es todo por el vídeo de hoy espero que os hayan gustado estas opciones que os he dado de mangas españoles porque ya os digo que no tienen nada que envidiar con un manga japonés la verdad es que están muy bien espero que os animéis a leer alguna de estas historias si ya las habéis leído pues espero que os haya gustado o no podéis dejármelo todo en la caja de los comentarios y decirme eso si os interesa leer alguna si ya las conocíais si no las conocíais pero os gustaría leerlas no sé lo que vosotros queráis igualmente como sabréis y si no lo sabéis os lo digo ahora en la cajita de descripción está el link a mi blog donde hago reseñas sobre mangas y alguna sobre estas series que os he mostrado ahí en mi blog por si queréis saber alguna cosa más o me he quedado corta y preferís saber un poco más pues que sepáis que yo hablo de estas obras y doy mi opinión en mi blog espero que os haya gustado el vídeo dadle a like si os ha gustado suscribiros a nuestro canal porque nos hace muchísima ilusión y así podemos seguir subiendo vídeos sobre bastantes ideas que tenemos seguidnos en nuestras redes sociales para enteros de próximas novedades próximos vídeos y de muchas cosas más y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.